Música Bueno, Pablito, hoy tengo mucho hambre, así que espero que te esmeres que te esfuerces y que me prepares algo rico Algo riquísimo, Pablo Sebastián Ya me voy a sacar esto Le voy a preparar un pollito al estilo campo, aprovechando el lugar donde estamos Es una variante del pollo a la cazadora, tiene muchas similitudes con la receta Pero la vamos a hacer un poquito diferente para agasajarlo a usted Pero muchas gracias Maestro, además del pollo, ¿qué vamos a utilizar? Los ingredientes que vamos a utilizar son el pollito, champiñones, cebolla Tomates perita, tenemos cebolla de verdeo, tenemos zanahorias, ajos, tomates cherry Hongos secos, alcaparras, tomates disecados, pimienta negra y romero Bueno, ¿comenzamos? Comenzamos, como no Lo que me olvidé decirle, un buen vinito tinto que va a completar nuestra receta Para levantar después todos los sabores que pegan en el disco Perfecto Otra cosa no le dije, vamos a hacerlo en el disco ¿Ah, en el disco? En el disco Ah, muy bien, ahí en el hogar En el hogar, sí Que bueno, o sea que cualquiera lo puede hacer en la casa, cualquiera lo puede copiar Lo puede copiar perfectamente Está más alto usted, ¿no? Me parece Estoy más alto, sí, sí, sí Bien, vamos todavía Bueno, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con el pollito, vamos a preparar la marinada del pollo Lo primero que vamos a hacer ¿Los huevos? Sí, por favor Lo ideal es prepararlo la noche anterior Mínimo dos horas para que tome el sabor Pero si lo preparamos la noche anterior es mejor todavía Bien Yo tengo uno preparado Claro, usted como está trabajando en la televisión lo tiene que hacer acá Lo tengo que tener Así que si usted, Pablo Sebastián, me alcanza En la heladera Sí Tengo uno preparado ¡Qué barato! Que hice para adelantar la... Esto es producción, ¿eh? Ah, pero muy bien, muy bien ¿Y qué tiene? A ver, dígame, cuénteme un poquito qué es lo que tiene Tiene el vinito Sí Tiene hojas de laurel Sí Unos dientes de ajo aplastados Y el romero y la pimienta en grano Perfecto Que eso le va a ir dando todo el sabor La marinada esa, el vino que tenemos en la marinada Lo vamos a usar después Para deglazar nuestra cocción No es que va a ser, gracias Vamos a agregarle unas pimientas en grano Bien Luego vamos a usar un vino nuevo Me quedé con eso Vamos a usar el mismo vino que tenemos en la marinada Que ya tiene todo el sabor Lo vamos a usar para deglazar el disco Y que le dé todo el sabor Esto se lo colocamos todo Discúlpeme Dígame ¿Tiene que ser vino tinto, sí o sí? ¿O se puede cambiar? En este caso, ¿puede usar un vino blanco? Poder cambiar, se puede cambiar Lo único que yo no he traído vino blanco Pero yo sí Pero yo sí, usted sabe que yo soy el compañero ideal para esta ocasión Por ejemplo Siempre me sorprende Acá tengo un vinito blanco Perfecto Entonces le vamos a poner el vino blanco Si quiere, póngaselo usted, Pablo Sebastián Yo mientras voy a pelar unos paquitos Pablo Sebastián me llama El único que me llama Pablo Sebastián Lo bauticé Porque como somos los dos Pablo Ahí está bien o prefiero un poquito más? Un poquito más Un poquito más Sí Como somos Pablo los dos Así nos diferencian Ahí está bien ¿No? Está perfecto Muy bien ¿Qué le parece? Pero Pablo O no le gusta mucho que le diga Pablo Sebastián No, sí La primera vez que me llama Pablo Sebastián Es mi nombre Así que nadie lo... Sí En algún momento lo tenía que utilizar también, ¿no? Muy bien Bueno, un poquito de ajito Un poquito de ajo Aplastado así nomás Para que después se encuentre En el plato Porque hay gente que el ajo no le gusta Comerlo, masticarlo Entonces lo puede retirar del plato Le da todo el sabor igual Bien Ahí lo aplastamos un poquito Y esto Lo que decíamos, ¿no? Dos horas antes Por lo menos Es lo ideal Sí Igual en la casa Para que penetre Digamos todos los aromas Impregne de los sabores Y se lleguen a mezclar Si no es como Una mezcla de sabores ahí Que no se amalgaman La noche anterior Mejor todavía Bueno Eso ya lo dejamos ahí reservado Vamos a cortar las cebollitas Bueno ¿Usted le molesta? Yo me doy un matecito ¿Me voy para un matecito? Por favor Perdóneme Perdóneme Pero pasa que estamos acá Me pongo de espalda Con mucho frío Estamos acá Yo quiero un matecito Perdóneme Hay un sol hermoso Pero no llega a calentar todavía Qué bueno No sé si le va a gustar Pero Gustavo A ver con esta cámara Vení por favor Vení 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 ¿Dónde está el señor Ahí trabajando En las alturas? Por eso es más alto ¿Entendés? Mirá Si me ves a mí Yo también puedo ser más alto Pero no Pero no Pero no Sí Pero no No, aquí esta mesa Disculpame No, está bien Está bien Esta mesa era muy alta La verdad que para trabajar No era cómoda Me gusta no tener secretos Cuando usted le viene Está muy bien Está muy bien Este, bueno La cebolla va cortadita en juliana Rústica No hace falta que sea Un corte perfecto Chiquito, digamos Porque Es un plato rústico Digamos ¿Por qué hay mucha gente Que llora en la casa Mientras que pela la cebolla? ¿Cuál es? Dame un tip Un secreto Y yo ahora Yo sigo llorando ¿Siguió llorando? Hace 20 años Que estoy en la cocina Y sigo llorando ¿No dicen que hay que dejarla en la heladera un día? Sí, hay muchos Sí Hay muchos secretos Muchos No sé cómo decirlos Sí Tips que te dicen Hace esto Que con esto no vas a llorar A mí no me da resultado ninguno Así que Tampoco voy a engañar a la gente Decir Hace esto Que es infalible ¿Por qué no? Si enfriándola Es verdad que mejora un montón Poniéndola en el congelador Un rato antes O en la heladera Tenerlas bien frías Ayuda Porque ese ácido Que se volatiliza Cuando empieza a cortar uno No sale tanto ¿Gusta un matecito? No, le agradezco ¿Maestro o no? Le agradezco Le agradezco Este Sí Tener la canilla abierta Que corre el agua También dicen que ayuda Pero Realmente Yo lloro siempre Es más Ya se me están los ojos Es un chef sentimental Sí Sí Le pongo tanto amor Que me emociono Me emociono Está cortando la cebolla Bueno Si a usted Le molesta O digamos Mientras que usted Está terminando De hacer estos primeros pasos De la cocina Del día de hoy Vamos a hacer una pequeña pausa Si usted nos acompaña En cinco minutos En menos de cinco minutos Estamos regresando Con más Cocina de Entre Amigos Pablo Larroza Hace que cocina Y Pablo Barrio Hace que conduce Ya venimos Tres Le quinto Tres 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 Gracias por ver el video.